Yo perteneco, soy la directora de una escuela rural, la única en el departamento de la capital por su modalidad de jornada completa y somos de Santo Tomé, de la zona rural, como lo dije, y bueno, sí, es verdad, nosotros desde varios años vamos padeciendo de esta situación de los robos, si no es por el camino intransitable, por las lluvias, inundaciones, y bueno, ahora nos tocó por lo de la pandemia. Bueno, fueron robos ya reiterados porque vienen desde el año pasado también una seguidilla porque en noviembre nos sacan la bomba de agua, en febrero nos sacan la instalación de gas y por lo tanto no teníamos para la primera semana de clase, tuvimos que arreglarnos de la forma más rápida porque estaban los chicos ahí y bueno, y ahora el día 10, el miércoles pasado también estábamos yendo a la escuela para hacer un trabajito, digamos que por ahí tenemos que ir a hacer algo presencial con no muchas personas y bueno, vimos que nos pasó esto, que habían destruido, en realidad habían entrado, roto el candado del portón de entrada y destruyeron vidrios y ventanas de la dirección. Seguramente estarían buscando las llaves del establecimiento, pero nunca están dentro del establecimiento, así que bueno, creo que no hubo un saqueo de cosas importantes, sino que más destrucción que otra cosa porque había libros de parramado, cositas que, o sea, si bien no pudieron pasar por la reja, la doblaron rompiendo todo lo otro. Pero fueron cosas simples los que se llevaron, si bien son de valor afectivo a veces, que es lo que también duele, pero bueno, no era algo que era lo corriente como nos pasó ahora el día sábado, que el sábado volvemos a recibir esta grata noticia de que nos habían violentado y nos habían roto las rejas y ventanas del salón donde utilizamos como el comedor escolar y en ese mismo ámbito nosotros tenemos algunos talleres extensionistas, que son una cocina, el taller de cocina, el taller de radio y el taller de cine. Entonces, en ese lugar que nunca habían entrado al comedor de la escuela, nunca más que habían violentado algunas puertas nada más, pero bueno, ahora se encargaron de cortar una reja, doblarla, romper las ventanas y bueno, entrar, obviamente que fue digamos un punto, yo te arribé porque en realidad no lo esperábamos. O sea, ese era el que menos pensábamos que alguna vez nos iban a ingresar, porque tiene mucha seguridad. Seguramente las rejas, bueno, ni eso, no les importa nada si el grosor de la reja, nada. Y de ahí mismo trajeron un horno grande que teníamos, un horno eléctrico donde utilizábamos más que todos los días de mucho frío porque no podían salir a trabajar en la cocina o en el horno de afuera. Después también nos sacaron un equipo de audio donde las chicas del taller de cine y de radio lo utilizaban. Los chicos están para los actos escolares, para alguna agilidad que usábamos el equipo. Y también, bueno, arrancaron del aparelo los ventiladores, un caloventor, el matafuego, algunas, bueno, utensilios de cocina, digamos, cubiertos y sacaron algunos, platos, llevaron algunos platos, llevaron vasos, y todos los electrodomésticos, licuadora, batidora, mini pimer, balanza, la maquinita de hacer pastas, estufa, otro ventilador, y bueno, fue terrible. Claro, esta segunda vez, digamos, que la hazaña fue un poco mayor, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, con mucha bronca, con, no sé, con despecho por algo, ¿no? Lo raro es que tenemos gente alrededor, vecinos, no vieron nada, no escucharon nada. O sea, el camino está transitable, diferente a otras veces que intransitable, que, bueno, que haya tenido agua, nada, no yo, nada como para decir, bueno, a ver, tenían todo el tiempo del mundo. Exacto. Marisa, geográficamente, ubicanos, porque sabemos que están muy cerca de Colonia San José, o sea, más allá que nombramos Santo Tomé, pero es una escuela rural, digamos, cercana, ¿no? A esta, a esta nuestra región. Nosotros pertenecemos a Santo Tomé, y está a pocos kilómetros de la ciudad, está por la ruta provincial número 5, sí, muy cerquita también de Colonia San José, que también, todas las zonas esas, estamos siendo atacadas mal, y en la escuela de acá de Santo Tomé estamos de la misma manera, estamos todas de la misma manera, no sé si queda alguna escuela que no le pasó lo mismo. Seguro, seguro. Marisa, ustedes hicieron la denuncia correspondiente, ¿hay tareas de investigación al respecto de, tiene algún sospechoso, de quién podría haber hecho esta, digamos, esta, quién podría haber generado esta situación? Bueno, nosotros, como corresponde, protocolalmente se realiza todo lo que corresponde, le avisa a nuestro supervisor, el llamado al 911, la presencia policial estuvo, o sea, cuando a mí me avisan también llega la policía, son ellos los que contactan todos junto conmigo, se acercaron los vecinos también a acompañar, y sí, se hizo todo protocolalmente, se hicieron las actas y se elevaron. No tenemos sospechas, porque no sabemos, o sea, no pensamos en nadie, digamos, porque no tenemos algo como para que nos diga, bueno, a ver, puede haber pasado alguien, puede haber andado, no, nada. Así que pensamos que, bueno, siga la investigación de quien la tenga que seguir. Claro, claro. ¿La escuela tenía, tiene alarma o no? No, no tiene alarma, no tiene, no está, o sea, sí, tiene un enrejado, o sea, tanto del lado de afuera y, o sea, y tanto del lado, digamos, de cada ventana. Cada ventana tiene rejas muy, muy reforzadas, muy gruesas, muy pesadas, un material bueno. Bueno, el comedor escolar está dentro del predio, no enrejado, pero el predio en sí está alambrado y tiene rejas. Claro, claro. ¿Cómo se levanta uno, no, de estas situaciones? Porque, bueno, acá sabemos que económicamente han robado muchos elementos que ustedes necesitan cuando vuelvan, ahora esperando, no, la vuelta a las escuelas. ¿Cómo van a ser para poder recuperar esto que es necesario, esos elementos? Estuvieron charlando a lo mejor con la gente de cooperadoras, ¿qué la tienen? Sí, nosotros, como yo decía antes al inicio de la, estamos, digamos, ya como, hemos vivido esto hace muchos años y los robos son contantes en nuestra zona. Entonces, siempre estamos poniéndonos de pie en todo. O sea, bueno, ese día fue terrible, tuve el acompañamiento de mi personal docente y asistente escolar, que con sus familias ayudaron a, bueno, a ver qué podemos hacer acá, cómo podemos tapar esta ventana, cómo podemos, o sea, la solidaridad de la gente también siempre está. Nosotros desde que esto nos pasó, yo no dejo de recibir llamados o mensajes, a ver, yo tengo esto para donar, yo tengo esto para colaborar, yo tengo esto para regalar, nosotros tenemos una mano y podemos hacer una rifa. Siempre salimos con la colaboración de todos. Eso es lo que siempre agradezco y la comunidad educativa agradece, porque siempre, siempre hemos salido y hemos vuelto a pararnos para continuar y siempre cuidándonos niños y siempre dándolo mejor. Así que creo que también de esto vamos a salir. Seguro. ¿Qué matrícula tiene la escuela hoy por hoy? Nosotros tenemos aproximadamente 40 alumnos, digo aproximadamente, porque con esto de la pandemia, bueno, seguramente algunos, como iban en transporte escolar, no sé cómo va a continuar, digamos, luego del reencuentro presencial que tengamos cuando nos den, digamos, la autorización. Exacto. Tenemos desde el nivel inicial de salita de tres años hasta el septiembre.